Ok, muy buenas noches y bienvenidos a la primera clase de ocho de educación continua. Estas son clases que hacemos continuamente, cada ocho empezamos, a veces cogemos una semana de break, empezamos una nueva. En este caso decidimos empezar de una porque muchas personas que hicieron las de las últimas ocho no terminaron todas. Entonces la idea acá es que si usted se pierde una, se tiene que esperar hasta las próximas ocho para poder hacer la que le faltó y recibir su premio al final. Esta clase se llama Ya tengo mis aceites y ahora qué hago. Si a usted ya le llegó su kit de aceites esenciales, lo más importante es que usted aprenda a utilizar sus productos de Oterra. Entonces en esta clase nuestro objetivo es capacitarte, que puedas usar tus productos, que aprendas a tratar tus tres prioridades de salud más urgentes. Te vamos a enseñar a crear un plan de bienestar diario y cómo ganar más productos y ahorrarte mucho más dinero, porque esto se trata de ahorrar. ¿Cómo usar los aceites esenciales? Bueno, primero se pueden usar aromáticamente cuando los hueles en la forma más rápida de llegar a tu cerebro y mejor la forma más rápida de mejorar tu estado de ánimo y la forma más rápida de abrir tus vías respiratorias, también de purificar el aire. Recetas para tu difusor. Sáquenle foto, igual yo les puedo compartir esto luego, pero estas son como diferentes recetas cuando te llega tu difusor para que empieces a probar. Aquí la idea es ir probando. Entonces si tienen a un niño haciendo tareas y quieren que él se concentre, bueno, vamos a aprovechar y tratar esta mezcla, que sería el peppermint, el frankincense y el lemon. Usualmente en los difusores se dice que se necesitan más o menos seis gotas. Entonces yo podría poner dos gotitas de cada uno en el difusor o digamos que en su casa como que se medio están enfermando o tienden a tener un sistema inmune débil. Entonces usted puede aplicar el frankincense. Recuerden que el frankincense es el oro de los aceites y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Y pueden aplicar el on guard. Esta es una mezcla para el sistema inmune. O si usted tiene alergias, tiene usted o un niño tiene alergias, usted puede aplicarse, aplicar esta mezcla que es como la mezcla antihistamínica. Menta, lavanda y limón. Recuerde que usted también se puede tomar esos tres aceites en un vasito de agua si usted padece de alergias constantes y lo puede hacer hasta cuatro o cinco veces al día si fuera necesario cuando está empezando. Si tiene tos, puede ser el limón con el brief y el frankincense en su difusor, pero también usted se lo puede aplicar sobre el pecho y sobre la espalda y los pies. Y de este lado tenemos el sueño reparador, que si usted le cuesta dormir, la lavanda con el brief. ¿Pero por qué el brief? Si el brief es para congestión y es como un vix vaporú. Bueno, porque a veces nos cuesta dormir y roncamos porque no tenemos abiertas nuestras vías respiratorias. Entonces el brief nos va a ayudar a poder respirar mejor, por ende no roncar y por ende descansar un poquito mejor. ¿Cómo se limpia el difusor? Usted lo llena a la mitad con agua. Todos los difusores tienen como una marquita roja donde uno lo llena con agua. Llénelo a la mitad, no llega hasta la marquita roja, sino a la mitad con agua. Le agrega dos cucharitas de vinagre blanco en vez de los aceites, sin aceites. Lo enciende y lo deja en un lugar X. Yo a veces, donde tenga el difusor, ahí se queda. Si es en el baño, en el baño. Si es en el cuarto, en el cuarto. Entonces iba a oler un poquito vinagre, pero recuerden que el olor del vinagre se desaparece. No dejan correr por 15 minutos. Botan esa agua, le limpian bien las orillas con una toallita y el chipsito con un Q-tip, con un algoncito. Después, uso tópico. Los aceites los podemos aplicar, ¿verdad? Sobre la piel. Usualmente usamos esto para beneficios localizados. Por ejemplo, de la belleza, arrugas, manchas, dolor. Nos duele el codo, nos duele la rodilla, nos duele el cuello. La piel, estoy reseca, me salió un piquete. Y se diluye con aceite de coco fraccionado, según la edad, para obtener mejores resultados. O sea, si es un bebé, los aceites son demasiado, demasiado fuertes, demasiado concentrados para aplicar sobre la piel de un bebé así nomás. Por eso se diluye con mucho más aceite esencial. O si la piel es muy sensible. Aceites esenciales calientes. ¿Qué significa caliente? Que si usted se lo pone sobre la piel, solo se le va a quemar la piel. O sea, tenemos que tener cuidado. Sí, vienen de la naturaleza, pero son demasiado concentrados. Son puros. No tiene relleno. No tiene otro aceite de nada. Es de la planta a la botella. Entonces, un orégano. No sé cuántas aquí se han quemado con un orégano, pero es fuertísimo. Usted se pone una gota de orégano en la piel y se le pone roja. Se le quema la piel. Es más, si uno toma... Yo me acuerdo una vez que mi hija tenía una infección en la garganta. Ella tenía como seis años y yo estaba tan asustada porque no le estaba dando medicinas que le empecé a poner mucho orégano en la planta de los pies, muy diluido y en la columna vertebral. Pero como a los dos días, ella se le empezó a poner como puntitos rojos por toda la piel y era porque yo le estaba poniendo muchísimo orégano porque yo quería que se le fuera la infección. Entonces, lo que hice fue bajar la dosis y su piel como que respiró. Pero sí es muy fuerte. El tomillo es caliente. El clavo de olor es caliente, entre otros. La canela. Entonces, esos yo nunca me tomaría orégano o tomillo o clavo con agua. Hay gente que lo hace, pero yo sí recomiendo que lo usen. Y más adelante les voy a explicar con capsulitas vegetales. En caso de sensibilidad, usa más aceite de coco. Nunca usen agua. Si se le va una gota de aceite al ojo, no se echen agua porque eso se le va a poner peor. Es horrible. Pónganse más aceite de coco. Si se le cae algo al ojo, échese en aceite de coco por encima. O si se pusieron un aceite en la mano y les pica, póngase más aceite de coco. Mi hijo, por ejemplo, David, que nosotros usamos esto desde que David tiene tres años. Y a él la menta, yo le ponía la menta para la fiebre. Pero él decía, me pica, me pica, porque seguro sentía como frío. Entonces, yo con él le tengo que poner muchísimo aceite de coco para que él no sienta como que la piel le pica o le duele. Entonces, depende de la piel. No aplicar dentro de los oídos. Nunca. Que tiene una infección de oído, se le pone una bolita de algodón con los aceites. Nunca se le echa el aceite adentro del oído y nunca en los ojos. Puntos de reflejo donde podemos aplicar los aceites. En la nuca, en las manos, detrás de las orejas, verdad, en las muñecas acá, la nuca y en la parte, en la columna vertebral. Ahí es donde casi siempre aplicamos los aceites esenciales cuando es de forma tópica. Ahora, si es congestión, pues por supuesto en el pecho, en la parte de atrás de la espalda. Y en la planta de los pies siempre se recomienda aplicar, en especial a los niños, porque es donde tenemos los poros más grandes y donde el aceite es absorbido más rápido. Yo no estoy viendo el chat, pero si tienen preguntas, pueden ir escribiendo ahí. Ok, recomendaciones para la dilución. Aquí esta tablita de dilución, sáquele una foto. Es importante guiarnos por esto. Ok, porque a veces la gente piensa que entre más aceites, más efectivo va a ser. Pero no siempre es el caso. Lo más importante aquí es la constancia. Yo le puedo echar una botella entera a mi hijo de menta para que se le vaya la fiebre, pero a cada dos horas hay que estar aplicándolo. O sea, una vez no funciona. Y ese es el problema que tienen muchas personas que empiezan y vienen y dicen, ay, es que ya los aceites no funcionan. ¿Y cómo lo está usando? No, se lo puse una vez y ya. No, es cada dos horas. Cuando alguien está enfermo, es cada dos horas. Ya sea un bebé, un niño, un adulto, un adulto mayor. Entonces, si es de cero a doce meses, si los bebés recién nacidos pueden usar aceites esenciales, usted va a usar cuatro gotitas en total. En un rolón de estos que ven acá abajo, que son de vidrio, son de 10 mililitros. Usted lo rellena con aceite de coco fraccionado, aceite de argán, aceite de aguacate, aceite de jojoa, lo que usted tenga en la casa. O sea, nosotros siempre recomendamos el aceite de coco fraccionado porque es el que vende doTERRA, el líquido, y la piel lo absorbe muy bien. Pero usted lo llena, le pone cuatro gotitas, digamos que el bebé tiene cólicos. Entonces, vamos a usar el aceite de Digest Zen. Usted va a coger cuatro gotitas nada más del aceite esencial y lo llena con aceite de coco hasta arriba. De uno a tres años, seis gotas. De cuatro a seis años, ocho gotas. De siete a quince años, de diez a quince gotas. Y ya de dieciséis en adelante, veinte a veinticinco gotas en total. Y de ochenta en adelante, ya empieza otra vez a bajar la dosis porque las pieles son más sensibles. Los aceites cítricos, hay que tener cuidado. Estos que ven aquí, limón, lima, la tangerina, el grapefruit, y hay otros aceites cítricos que he sacado doTERRA de vez en cuando, no pueden ponerse un aceite cítrico y salir a la luz del sol. Porque ¿qué les va a pasar? Se van a quemar. Entonces, recuerden, igual que un limón, usted va y abre un limón en media playa, se le quema la piel, se le mancha. Pero les cuento que me pasó un día con mi hija y se le quitó la mancha. O sea, se le manchó. Yo le puse un montón de aceite esencial acá porque estaba en un campamento de caballos y estaba muy asustada. Y le puse un aceite que tenía un cítrico y se le manchó la piel completa acá, toda la mano. Pero en cuestión de un mes ya no tenía nada. Gracias a Dios. No estoy diciendo que siempre se les va a quitar, pero a ella se le quitó. Sáquenle una foto a esto. Estos son recetas para roll-on. En un roll-on de 10 mililitros de vidrio con tapita de acero inoxidable, porque a veces venden unas de plástico, eso no. El plástico ayuda a que se quede ahí la bacteria. El acero inoxidable no deja que se haga bacteria en el roll-on. Entonces, en un roll-on de 10 mililitros, esos grandes, le llena con aceite de coco y depende de lo que usted necesite, usted va a hacer su mezcla roll-on. Si necesita un refuerzo para el sistema inmune, aquí está su mezcla. Para el dolor, aquí está su mezcla. O sea, se cayó el chiquito, se rompió o se cayó el esposo jugando fútbol y se rompió la rodilla, también puede usar el ouchi. Para el sueño, para el flu shot o la bomba del flu, cuando alguien me dice tengo COVID, estoy enferma, no me siento bien, de una vez hacemos esta mezcla. Y vea que casi todo se hace aplicar en los pies, en la columna vertebral, para el dolor, bueno, en el área afectada. Si hay alergias, esto es un súper roll-on. Si hay tos, este también, vea que para la tos se aplica en los pies, la columna, el pecho, la garganta. Y si es para algo del sistema digestivo, el dayesene, el incienso, y yo también le añadiría acá el tomillo, que es, perdón, el feno, el feno, el hinojo, es increíble para el estómago. ¿Ok? Uso interno. Lo podemos tomar. Los únicos aceites en el mundo que yo le puedo recomendar a usted tomarse, son los de doTERRA. Por favor, nunca se tomen otra cosa, otra marca, algo que ustedes no sepan exactamente cómo lo procesan, de dónde viene, cómo se destila, cómo se trata la planta, qué si usan o no pesticidas. DoTERRA es la única marca que le voy a recomendar. Usted puede coger agua, un vaso de agua, ponerle unas gotas, tomárselo. Yo siempre ando en una botella con agua y menta, porque me encanta la menta, me refresca el aliento, me da energía, me dan ganas. Siempre en vidrio, en cerámica o en acero inoxidable. Nunca en plástico y mucho menos en estereofón o esa cosa blanca y con porro, creo que le llaman algunas personas. Nunca, porque se deshace el estereofón o se deshace el plástico por el aceite esencial, ok, y saca los químicos y nosotros nos tomamos los químicos del plástico. O en cápsulas vegetales. DoTERRA vende unas capsulitas que usted abre, usted le pone el aceite esencial, cierra la cápsula, se la toma. Para la gente que le da asco los sabores, que le saben raro, le saben mal, le saben fuertes, puede hacer eso. Debajo de la lengua también y puede mezclarlo con aceite de oliva o con miel pura, ok. Recomendaciones, bueno, aquí están las veggie caps, cápsulas que vende DoTERRA. Por ejemplo, los aceites calientes como el orégano, el clavo, la canela, el tomillo y el limoncillo o el lemongrass, usted lo puede usar con cápsula vegetal. Y para niños mayores de 6 años, aunque yo con mis hijos, que tienen 12, mi hija, y 10, mi hijo, igual no le doy aceites tomados. Ellos no necesitan tomar aceites. Es casi la misma efectividad cuando es aplicado el aceite esencial. Ay, pero es que si es el estómago, ¿es mejor tomado o no? Yo le pongo una gota del aceite o el rulón para el estómago a mí misma o a mis hijos y hace el mismo efecto que he tomado. En adultos, la cantidad ideal para tomar aceites esenciales internamente es de 2 a 4 gotas en una capsulita, máximo en 24 horas de 12 a 14 gotas, ok. Oral, de 1 a 3 gotas, o sea, debajo de la lengua, máximo 4 a 18 gotas por día. Y tópico, de 3 a 6 gotas, es la cantidad ideal, de 12 a 36 gotas en un día. O sea, no hay, o sea, nadie se ha intoxicado de un aceite esencial de doTERRA. Para los niños, también, tratar de que no pasen de 12 gotas máximo en un día y tópicamente igual, 12 gotas máximas en un día. Observaciones, bueno, métodos de, cuando abran un libro de doTERRA o busquen en internet, ustedes van a ver estas letritas, la A, la T y la I, a la par del aceite esencial. Esos son los métodos de aplicación. Si tiene una A, es porque se puede usar aromáticamente. Si tiene una T, es porque también se puede usar tópicamente. Y si tiene una I, es porque se puede tomar internamente. Pero en la etiqueta, también lo podemos ver. Vea que si en Estados Unidos, la etiqueta dice atrás suplement. Vea que aquí dice suplement fats. Cuando dice suplement, se puede tomar. Significa que es un suplemento. Los suplementos se toman. Por ejemplo, un ejemplo de etiqueta que diga ingredientes o suplement, se ve así. Ve que tiene como los suplementos, cuántas gotas vienen, no sé qué. Ahí se puede tomar. Pero un aceite que no se puede tomar, no va a decir suplement fats. Nada más va a decir essential oil, aceite esencial. Cuando un aceite solo diga aceite esencial, se supone que no sea para uso interno. La compañía no lo recomienda para uso interno. Me voy a morir o me voy a intoxicar si me lo tomo o no. Pero es mejor prevenir. Y eso lo hacen porque son plantas. Y hay personas que han demostrado tal vez alguna alergia a alguna planta si lo toman internamente. Solo por prevención. Ahora, esto que ven aquí es la sensibilidad de la piel. Estas letras. N significa que puede ser usado tópicamente, o sea, puro. Si un aceite dice N a la par, bueno, no hay que diluirlo. Es suave. S diluya para niños o pieles sensibles. Y D diluya antes de usar tópicamente. Ok, entonces diluya, piel sensible, diluya y no, no tiene que diluir. Pues me doli. Ok. Ahora, por esto voy a ser súper flash. Son los 10 aceites básicos que le llegaron a usted con su kit. La primera es la lavanda. Para la lavanda es, siempre digo que es la calma. Calme su estado de ánimo. Calme su piel. Ok. Ansiedad, depresión, regenera la piel, disminuye la inflamación y es relajante. Usted puede ponerle una gota a su humectante para reducir la apariencia de imperfecciones de la piel, aliviar irritaciones ocasionales. Puede rociar, hacerse una botellita con agua y lavanda y rocea sus almohadas a la hora de acostarse para promover un buen descanso. Eso es riquísimo. Y eso lo puede hacer con varios otros aceites. Aplique sobre la planta de los pies a la hora de dormir para relajarse. Entonces, agregue cuatro gotas o tres gotas de Breathe al difusor para conciliar el sueño y se puede usar para cocinar, para suavizar los sabores cítricos o para agregar un toque de sabor a los postres. Me amo. Limón. Amo mi limón. Es un poderoso desintoxicante. Regula la presión arterial. Ayuda a bajar los triglicéridos. Por ahí estaban preguntando, ¿qué hacemos con los triglicéridos? Bueno, empiece a tomar limón en ayunas todos los días. Pero también, sí, yo sé que los aceites son bastante milagrosos, pero usted también tiene que cambiar un montón de cosas, ¿verdad? Es un excelente limpiador de superficies. ¿Cómo se usa? Bueno, tome una o dos gotas en ayunas en un vaso de agua para mejorar su función metabólica. Agregue diez gotas y media taza de vinagre blanco y agua en una botellita de spray de vidrio con un atomizador para limpiar vidrios y superficies. Yo limpio mi casa completa con esto. Todo. Difunde cuatro gotas o con tres gotas de menta para un ambiente estimulante. El limón y la menta en difusor es delicioso. Remueve pesticidas, gérmenes, residuos de las frutas y las verduras. Todas sus frutas y sus verduras, lávelas con el aceite de limón. Las remoja en un recipiente con agua fría. Le echa las seis gotitas de limón. Media taza de vinagre blanco. Las deja ahí un ratito, cinco minutos, y ya las puede lavar. El árbol de té. El árbol de té es antiséptico, antihongos, desinfecta la garganta, infecciones vaginales, protege los pies de los hongos, malos olores, ayuda a limpiar la piel. Si alguien tiene esa tendencia a crear hongos en los pies, es bueno prevenir todos los días dos gotitas de melaleuca antes de ponerse las medias. Y eso le ayuda a no sudar y a evitar estos hongos y bacterias. Aplica sobre las plantas de los pies para purificarlos y protegerlos de pie de atleta. Agregue unas gotas a su shampoo para controlar la caspa y mantener un cuero cabelludo sano. Aplique sobre las uñas para mantenerlas sanas y con un buen aspecto. Y puede combinar una o dos gotas con su limpiador facial para purificar la piel y aplícala después de afeitarse. También sirve súper bien para el acné. Las personas que tienen pieles muy grasosas pueden aplicarlo a su humectante. El incienso. Aquí hay una pregunta. ¿Dónde se compran los rolón? Nora, en Amazon. En Amazon yo te voy a mandar varios links y yo también te voy a regalar unos cuantos. El incienso es antiséptico, antihongos, desinfecta la garganta, infecciones vaginales también, protege los pies de hongos, malos olores. Pues, ay no, me está, está repitiendo lo mismo del árbol de tiempo. No. El incienso es el oro de los aceites. Es el aceite que entra a tu cuerpo y ayuda a las células dañadas a autodestruirse. Es el oro, es el aceite que cuando no sabes qué usar, usa el incienso. Aquí esto sí está bien, es potenciador. Si usted lo combina con cualquier otro aceite para profundizar su efecto. Es el rey, como les decía, ahí está. Si no sabe cuál utilizar, usa el incienso. Toma de una a dos gotas de forma sublingual o en cápsula al empezar el día para apoyo celular. Si usted tiene inflamación, cualquier tipo de enfermedad autoinmune, usted tiene que tomar el incienso todos los días. Yo lo tomo a diario y es un aceite que no solo nos ayuda a estar calmados, pero también estoy segura que me ayuda a evitar las migrañas que sufro desde que tenía yo ocho años. Yo tengo más de tres años de tomarme este aceite sublingual todos los días y más de tres años de no tener una migraña que me daban mensuales. Es increíble. Agrega una gota a su mectante también para reducir la apariencia de imperfecciones. Es buenísimo para las arrugas, mujeres y hombres, para las líneas de expresión y para las manchas. El orégano es un antibiótico, inhibe bacterias, ayuda a vías urinarias y vías respiratorias. Es un antibiótico natural, fuente de antioxidantes. ¿Cómo se usa? Bueno, usted puede diluirlo con aceite de coco porque acuérdese que el orégano es súper caliente, se puede quemar y aplicar sobre la piel. Yo escuché de un doctor hace varios años y él siempre recomendaba que usáramos el orégano los primeros diez días del mes como un desintoxicante, un desparasitante en la planta de los pies. Del día uno al día diez, todos los días, dos gotitas en la planta de los pies al acostarnos o al levantarnos y eso nos ayuda a desparasitar y a sacar toda esa parásitos y bacteria extra que tenemos por ahí. Es un antibiótico natural. Se puede agregar a una cápsula vegetal por diez días para reforzar su sistema inmune. Yo prefiero ponérmelo en los pies. Se aplica tópicamente sobre los pies para el pie atleta y los callos y puede sustituir la especia. O sea, usted puede cocinar. Ideal para el espagueti, pizza o asados y con una gota es suficiente para cocinar porque es demasiado fuerte. La menta, mi mejor amigo, enjuague bucal, dolores de cabeza, migraña, alivia molestias estomacales, es antiinflamatorio, analgésico, vigorizante, estimulante. Yo me pongo la peppermint cuando tengo un dolor de cabeza sobre la 100, cuando necesito subir energía. Se puede aplicar en la columna vertebral, la planta de los pies o en la nuca para controlar la fiebre. Se puede difundir cuatro gotas de menta, cuatro gotas de limón y cuatro gotas de lavanda para aliviar las alergias. Se aplica sobre las sienes y la nuca para aliviar dolores de cabeza, migrañas y oxigenar nuestro cerebro. Y se aplica sobre el abdomen o toma, se toman dos gotas en un vaso de agua para aliviar también el malestar estomacal. La menta siempre tenemos que tenerla. El digestivo, como le dicen unos, o el digesten, o en otros países tiene un nombre parecido. Gastritis, colitis, todo lo que termina en itis, ayuda a la digestión, alivia el malestar estomacal ocasional y mantiene el tracto digestivo saludable. ¿Cómo se usa? Bueno, se disuelven dos gotas en un vaso de agua para promover una buena digestión y aliviar el estreñimiento. Se lo puede tomar, se lo puede aplicar. Para el estreñimiento yo siempre recomiendo una cucharada de aceite de oliva antes de dormir con dos gotitas de digesten y luego un vaso de agua. Después en la mañana, dos gotitas de limón y un vaso de agua. Y eso usualmente es como un flush. Se pueden frotar un par de gotas en el estómago ante la sensación de pesadez, agrura, reflujo, indigestión. Se puede inhalar para mareos y náuseas al viajar en carretera y se aplica sobre el tabique nasal para aliviar la congestión. Es un súper aceite, de verdad que es uno de los más efectivos. El Deep Blue, bueno, todos saben que es para el dolor, circulación saludable, artritis, articulación, extensión muscular. Se aplica en los pies y rodillas antes y después de hacer ejercicio. Antes y después. Se frota en la espalda baja después de un día de trabajo pesado o para un masaje. Se aplica sobre las sienes con dos gotas de incienso para aliviar el dolor de la cabeza también, la migraña, yo también lo uso. Y se diluye con unas gotas de aceite de coco fraccionado para dar un buen masaje en las piernas, cuando los niños tienen esos dolores de crecimiento que les duelen las piernitas o porque son deportistas. El Breathe es el, yo siempre digo es el Vixpapuru, mi Vixpapuru. O sea, si usted tiene todavía un Vixpapuru en su casa, bótelo a la basura, pero ya. Este, de verdad que tiene ingredientes bien dañinos. El Breathe aclara las vías respiratorias, alergias, sinusitis, asma, ronquidos. Y aquí está como lo pueden usar para dormir, como les dije anteriormente. Se puede aplicar sobre la espalda, el pecho, se puede inhalar para mantener, para equilibrar tu estado de ánimo. Y se difunden cuatro gotas de Breathe con tres gotas de Ongar, por ejemplo, para purificar el ambiente. Yo el Ongar y el Breathe los uso mucho en los cuartos de mis hijos. El Ongar elimina gérmenes, desinfecta superficies, atomiza y purifica el aire y refuerza el sistema inmune. Esta es el protector, el guerrero, el que siempre tenemos que tener a mano cuando alguien, yo veo que ya está con mocos o cuando mi esposo me dice, ya no me siento bien, siento que me voy a enfermar. Entonces, es lo primero que hacemos. Sacamos el Ongar en el difusor y viene en todas las presentaciones. Después van a aprender sobre eso. Vienen jabón, vienen unos canfititos para chupar para la garganta. Se pueden aplicar el aceite tópicamente sobre los pies todos los días para reforzar el sistema inmune o se puede tomar en cápsula vegetal todos los días también para reformar el sistema inmune, para gripes y catarros. Se pueden agregar diez gotas y media taza de vinagre blanco, más agua en una botellita de vidrio con atomizador para desinfectar superficies. Bueno, esos eran los diez aceites básicos. Si usted compró un kit básico, ya más o menos tiene una idea de cómo, de cómo usar sus aceites. Ahora yo les voy a hablar de las vitaminas. Las vitaminas es lo que doTERRA más, más vende. Es el best seller de doTERRA. La gente ama esto porque se siente bien. Cuando usted puede dormir mejor, cuando usted ya no tiene depresión, cuando usted tiene más energía y tiene vitalidad, es cuando usted sigue usando algo que le está funcionando. Este es el alfa CRS. Es prácticamente antioxidantes, pura comida integral. El cuerpo absorbe todo. Sabe qué hacer con eso porque es comida. Los omegas, que es la mezcla antiinflamatoria de aceites esenciales grasos. El aceite de pescado y además otra mezcla de aceites esenciales que viene en la cápsula. Y está el microplex, que también son todas las, el multivitamínico. Todo lo que usted necesita para todas sus vitaminas que su cuerpo necesita. De verdad que yo tengo casi cuatro años tomando esto. Mi esposo también, mis papás, mis hermanos. Casi que todas las personas que yo conozco lo toman y es lo que doTERRA más vende simplemente porque de verdad funciona. Usted siente la diferencia. Si usted toma vitaminas y usted no siente nada, probablemente su cuerpo no esté absorbiendo esas vitaminas. Pero con esto, como el cuerpo absorbe todo porque sabe exactamente qué hacer con cada uno de los ingredientes, yo siento la diferencia y la gente lo siente. Siento más energía, me siento más tranquila. Entonces, bueno, una rutina sugerida por mí. Una gota en la mañana, una gota de limón en agua, en un vaso de agua en ayunas. Después se va a tomar una gota de incienso sublingual. Una gota de incienso lavanda, amiumectante para la piel. El balance es un aceite que yo uso mucho, no está entre los 10 básicos, pero puede estar on guard en la planta de los pies. El balance es un aceite emocional y es el que a mí me ayuda como a organizarme, como a decir, ok, tranquila, tengo los pies en la tierra, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo empiezo? Más adelante van a aprender sobre esos aceites. El breathe a lo largo del día para mantenerme relajada. Siempre tomo mis vitaminas y en el difusor pueden usar menta con limón para como empezar el día, sentirse bien. Y en la tarde, PM, pueden usar otra vez una gota de incienso sublingual que los va a ayudar a tranquilizarse y también va a ayudar de manera celular, ¿verdad? Protegiendo siempre nuestras células. Una gota de lavanda, otra vez amiumectante, una gota de árbol de té sobre algún granito o brote, lavanda o serenity en las 100, las plantas de los pies y por supuesto tomo mi LV y mi probiótico, o sea, mis vitaminas y mi probiótico. Un segundo. Un segundo. Listo. Eso es más o menos lo que yo hago. Los probióticos siempre los tomo y más adelante también aprenderán sobre los probióticos y los de doTERRA. Esto es solo para que ustedes sepan que hay todo un kit de aromaterapia emocional. Usted elige un aceite o una mezcla de aceites que apoyen sus necesidades emocionales dependiendo de lo que usted necesite en ese momento. Entonces, esto es otro kit aparte, pero lo quiero mencionar porque hay personas que deciden empezar con el tema emocional porque están pasando por una depresión o porque tienen mucha ansiedad. Y esto trae una ruedita y dependiendo de la emoción que la persona esté sintiendo en ese momento, o sea, nos ayuda a identificar esa emoción para poder usar un aceite esencial. Y estas son mezclas que han sido hechas y probadas por varios años ya y han sido para hacer una mezcla de este tipo de doTERRA se demora sus dos o tres años buscando sinergía entre diferentes aceites para ayudar a nuestro sistema límbico que es el que se encarga de las emociones. Entonces existen los aceites emocionales nada más. Existe el detox. Muchas veces nos van a escuchar hablando de necesita un detox, necesita un detox. Bueno, si usted siente que está siempre cansada, si usted siente que tiene parásitos en su cuerpo, si usted siente que nunca puede ir al baño, si usted siente o tiene la lengua blanca, bueno, probablemente usted necesite una limpieza de 30 días. Y esto lo hacemos y lo recomendamos por lo menos dos veces al año. Entonces cuando lo volvamos a hacer, les vamos a avisar a todos. Usualmente empezamos en enero. Después de todas las fiestas, de que todo el mundo come y bebe de todo, necesitamos urgente una desintoxicación. La idea aquí es reducir tóxicos en el hogar y doTERRA tiene toda la gama de jabones, desinfectantes y cremas, todo lo que necesitamos en nuestra casa. Ahora, ¿por qué usted se hizo miembro? Cuando usted compró su kit, a usted le vino una membresía gratis o tal vez usted hizo su kit y pagó la membresía de doTERRA porque nos sale todo más económico. Entonces los beneficios son que le dan un 25% en todos los productos. Usted tiene la oportunidad de participar en un programa de lealtad. Eso no es obligación. Eso solo lo deja usted recibir puntos por sus compras para canjear por productos gratis más adelante. Entonces, al final de cuentas, nos estamos ahorrando dinero porque nos van a salir gratis más adelante otros productos. Nos da acceso a descuentos especiales. Nos da una asesoría y una consulta de bienestar personalizada de la persona que te inscribió. Te da acceso a toda la educación continua semanal, como estas clases. Tienes acceso a grupos privados de Facebook. Se llama Universidad Esencial. Si usted no está en el grupo de Facebook, que se llama así, búsquelo y pida que la dejemos entrar. Yo siempre estoy revisando también. Eso es un grupo de toda la gente latina que hace doTERRA. Todos los líderes estamos ahí siempre enseñando. Hay un programa intensivo que se llama El Campamento de Aceites Esenciales y es por Facebook. Es súper fácil. Solo se demoran 10 días, perdón, 10 minutos al día y eso empieza la próxima semana. Si usted se acaba de inscribir y si usted no ha hecho El Campamento de Aceites Esenciales, hable con la persona que la inscribió para que le mande la información y usted se pueda inscribir. Para el que empieza, todas las terceras semanas de todos los meses empieza uno. Hay grupos privados en WhatsApp o en Telegram. Hay rifas y siempre existe la posibilidad de desarrollar este negocio que hacemos. Por ejemplo, hago yo. ¿Qué es el LRP? ¿Qué es eso que me están hablando del programa de recompensas por lealtad? Bueno, es un programa para todo el mundo, para todos los clientes y para todos los que distribuyen también doTERRA. Es prácticamente créditos por todo lo que vas comprando y esos doTERRA te va devolviendo cada vez más de tu orden. Por ejemplo, los primeros tres meses, si tú pides 100 dólares, ellos te devuelven 10 dólares, igual 10 por ciento. En el mes 4 al 6 ya no te devuelven 10 dólares, ahora te devuelven 15, después 20, después 25 y cuando llegas al año compras 100 dólares y ya te están depositando 30 dólares gratis por mes. Entonces, es un programa inteligente, no es obligación, pero es opcional. Usted le tiene que pedir a OTERRA que quiera estar en ese programa y es la manera más inteligente de comprar porque usted se puede ganar aceites gratis todos los meses y un montón de puntos. Más o menos funciona así. Cuando usted está en el LRP o Loyalty Rewards Program, así se dice, usted no importa si compra un punto, no hay un mínimo o un punto o un dólar o si compra 100 dólares. O sea, eso es lo chévere, no hay mínimo. Lo importante es mantener aunque sea un dólar ahí o cinco dólares para que usted cada vez que compre 50 avance un mes más. 50 o más avanza un mes más a ese 10, 15, 20, 25 por ciento. Entonces, la idea es no comprar menos de 50, pero no es obligación, simplemente ese mes no avanzas a un porcentaje más alto. Ahora, si usted compra 100 al mes, le da la oportunidad de recibir también comisiones. Si usted quiere inscribir o recomendar a otras personas a OTERRA, usted puede ganar comisión, pero tiene que pedir sus 100 mensuales para que ellos le paguen comisión. Y si usted pide 125 en este programa, OTERRA le va a regalar un aceite gratis todos los meses. O sea, al final de año usted recibe 12 aceites gratis. Y eso es solo cuando usted pide entre el 1 y el 15 del mes, 125 puntos. Yo sé que es mucha información, pero todo eso después lo vuelven a escuchar. OTERRA también tiene diferentes kits de tres meses. Por ejemplo, usted dice, yo quiero tratar mi inmunidad. Entonces voy a comprar el kit de la inmunidad. El primer mes OTERRA le va a mandar este kit. El segundo mes le manda otro kit diferente. El tercer mes le manda otro kit diferente. Usted no puede escoger, yo quiero el del tercer mes, sino que tiene que ir en orden. Uno, dos y tres. Si usted quiere tratar el dolor, pues hace los kits del dolor, que son tres. Si quiere tratar la mente y el ánimo, el respiratorio, el sueño. Y también hay varios kits que puede comprar, como un kit para niños, un kit de atleta. Quiere dar un regalito ahora en Navidad a una persona que hace mucho ejercicio. Este kit de atleta es lo máximo o quiere dar un regalo a una persona que le gusta la aromaterapia. Este es un súper regalo de aceites emocionales o alguien que tiene un niño y usted le dice con esto usted puede tratar temas emocionales y temas físicos y le da el kit de niños. O sea, hay muchas opciones para usted y para su gente. Ahora, estos son los talleres de educación continua en nuestro equipo. Yo hoy lo compartí por todos nuestros chats. Empezamos hoy con la que estoy dando y ahí vamos a seguir el 18 de octubre, que es el próximo lunes. La idea es que usted se conecte a las ocho clases y al final de las ocho clases recibe un buen regalo. Un buen regalo de parte mía, de parte de la persona que la inscribió a usted. ¿Por qué? Porque nosotros no vendemos aceites por venderlos. Yo no ando vendiendo kits y me desaparezco. Más bien después de que tú tienes tu kit empieza nuestro trabajo, que es la educación. Porque yo quiero enseñarte el estilo de vida. Yo no es que quiero que compres un kit y que nunca aprendas a usarlo, sino que aprendas a vivir lo que yo estoy viviendo. El Oil Camp, ya les conté, si usted todavía no ha hecho su campamento de aceites, empieza la tercera semana de todos los meses y ahí usted va a aprender intensivamente cómo usar su kit. Otros recursos, busquen libros. Vean, usted no tiene que ser un experto para poder recomendar doTERRA. Yo lo único que sabía cuando empecé a hablarle a todo el mundo fue que a mi hijo se le quitó la fiebre con la menta y que se le quitó el vómito y la diarrea con el digestión. Era lo único que yo sabía. Lo demás lo buscaba en los libros. Andrea, ¿hay algo para la alergia? Sí, ya va. Y buscaba. También hay aplicaciones. Esta Modern Essential Plus es muy buena. Hay una que se llama The Essential Life. Esta viene en español. Todas vienen en español. Hay en inglés. Y usted lo que sí tiene que hacerse es un experto en buscar. Hasta en Google. Mire, a veces la gente dice, no busquen en Google, pero ¿saben qué? A veces las mismas recetas que hay en Google son las que la gente ha sacado de estos libros. O sea que sí funcionan. Y mucha gente las usa y sí funcionan. ¿Ok? ¿Cómo se gana dinero con doTERRA? Bueno, hay tres tipos de personas que vienen a doTERRA. El primero es el que solo dice, bueno, yo solo quiero para mí, para mis hijos, para mi familia. Quiero probar a ver cómo me va. Perfecto. El que, el dos, el segundo tipo de persona es el que dice, wow, yo ya le empecé a hablar a mi familia. Y están interesados. Quieren probar. Mi mamá tiene migrañas. Mi papá no puede dormir. Mi hermano tiene alergias. Bueno, ya usted está pensando en todo el mundo que puede usar doTERRA. Tal vez usted quiera empezar a ganarse sus productos mensuales gratis. Dice, yo quiero comprar mis vitaminas todos los meses, pero no quiero sacar de mi bolsillo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, recomendemos a otras personas. Yo, o nosotros, nuestro equipo le va a enseñar a ustedes cómo ganarse aceites gratis, cómo ganarse sus productos gratis. Y tal vez hasta le sobran 100, 200, 300 dólares. O la tercera persona es la persona que quiere vivir, generar un ingreso, un ingreso residual, un ingreso significativo con doTERRA, que es lo que nosotros hacemos ahorita. Claro, yo empecé por el 1, después me pasé para el 2 y terminé en el 3. Entonces, para eso les queremos invitar a escuchar los videos. Tenemos videos cortos que hablan de las 6 o 5 maneras de ganar en doTERRA. Y después de que usted ve ese video, yo los invito a una clase. ¿Qué hago? Yo hago dos clases al mes. Todas las personas en sus equipos, sus líderes, hacen dos clases al mes de cómo generar ingresos con doTERRA. Pregúntenle cuándo es su próxima clase para que ustedes vengan. O si usted quiere saber ya, estoy seguro que cualquier persona se sienta con usted y le explica o le manda un video. Ok, pero lo lindo de esto es que los productos son tan buenos, tan buenos, que yo no me siento que ando detrás de la gente vendiendo, sino que la gente está esperando, desesperada, que nosotros lleguemos. Es un negocio muy noble, muy lindo y la verdad que paga muy bien. Espero que les haya gustado esta clase. Aquí ya terminamos y voy a ver en el chat si tienen alguna pregunta. Aquí Cori pregunta, para ingerir el aceite de coco, debemos usar el MCT oil. Puedes usar el MCT oil o también puedes usar el aceite de cocina de coco, el que se pone durito. Sí, el aceite de coco fraccionado no se debe tomar. Buena pregunta. Mirelis, el aceite de coco lo utilizamos para diluir. Sí, 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 es correcto. A ver, Cindy preguntaba por ahí, para tomarlo internamente solo se coloca. Ah, estabas contestando. Ajá, sí, no, el aceite de coco no se toma. A ver. Voy a quitar acá para poderlas ver. A ver, tres preguntas más. Voy a dejar de grabar. Bueno, no, vamos a seguir preguntando. El aceite de coco, sí, otra vez. Podemos digerir el limón. Vi que no tiene Supplement Facts. El limón sí tiene Supplement Facts. Lo que pasa, María, es que en Colombia y en Ecuador y en Costa Rica y en otros países, ninguno tiene Supplement Facts. Entonces te tienes que guiar por los, por las etiquetas de estados. Yo creo que algunas hasta les puedes quitar la etiqueta que le pone doTERRA encima. Pero por, por regulación en nuestros países, doTERRA no pudo poner que eran suplementos en la botella. Pero buena pregunta. Muy interesante. Muchas gracias. Para los triglicéridos, ¿cómo aplicar el de limón? Se lo toma todos los días. Usted toma su aceite de limón, dos o tres gotas en un vaso bien grande de agua en la mañana. Y si puede tomar, siempre ande con su limón. O sea, usted no debería estar tomando ningún tipo de agua, ni refresco. Eh, perdón, ningún tipo de refresco. Solo su cafecito. Si toma en la mañana y de ahí en adelante, solo agua. Y todo el agua que usted tome, échele sus dos gotitas de limón. Ay, gracias. Ya habían contestado ustedes. Qué lindas. ¿Qué aceite es bueno para la hiperactividad adicional al Tinker? Hay muchos aceites que puedes ir probando. Uno de los que siempre yo recomiendo es el vetiver. El vetiver es un calmante. Es como un Xanax. No sé si conocen la medicina Xanax. Pero es, es muy calmante y muy relajador. En especial para la hiperactividad. También puedes probar el mismo frankincense. Y poner dos gotitas debajo de la lengua. Dos gotitas en el cuello si no lo toma. En la columna vertebral o en el mismo difusor. Mi hijo es bastante inquieto. Muy inquieto. Y a él el frankincense le funciona súper bien en difusor. Entonces tienes que ir probando. En la categoría de la calma. Hay, no sé, 20 aceites. Ir probando todos. También está el Intune. Que es un roll-on, una mezcla. Que es para la concentración. Ok. También el Adaptive. En la escuela de mis hijos. Hay niños que usan aceites esenciales desde pequeñitos. Y, por ejemplo, mi hija ya está en, tiene 12 años y tiene una amiguita. Que el Adaptive en cápsulas se la dan a esa niña desde que tiene, a ver, como 9 años. Y le funciona muy bien para su hiperactividad. Ella tiene déficit de atención e hiperactividad. Y le sirve súper bien las cápsulas de Adaptive y el aceite de Adaptive. Más, sí. Ahí le pusieron, mirelis, el vetiver. Dice aquí, gracias. ¿Cómo lo aplicas? El vetiver siempre puede ser en difusor. Vean, recuerden que el tema emocional se trabaja mucho por el, por el, por la aromaterapia. Por el poder oler. Porque el aceite entra por las vulvas olfativas directo al sistema límbico del cerebro. Que es el que se encarga de las emociones y las decisiones. Entonces, a veces la gente piensa que tomándose las cosas es más efectivo. Y cuando es temas emocionales, se ha demostrado que cuando se inhalan, es todavía más efectivo que tomados. Difusor. Sí, mirelis también explica que en difusor sí es un pequeñito, un niño pequeño. Que se puede poner en la plástico o en la arena. Ajá, se puede, ajá, se puede poner en la plastilina o en la arena para jugar. O sea, la idea es que lo huelan. En crema lo mezcla, masajes en los pies. Y ella lo usa así en su terapia. Ok. No sé si tienen alguna otra pregunta. Recuerden chicos, voy a tomar una foto. Porque yo guardo las fotos para que saber quiénes estaban, en qué clase. Y al final, recuerden que hay graduación. Recuerden que al final de las ocho clases va a haber graduación. O sea, que si usted está nuevo, conéctese a todas y al final se gradúa. Y se gana su premio. Ok. Que Dios me las bendiga. Yo creo que ya no hay ninguna pregunta. Y nos vemos. La próxima semana. Buenas noches. Gracias. ¡Gracias! Gracias.